¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro canal educativo. Mi nombre es Paulina Albán, estudiante de fisioterapia. Y el contenido que van a ver el día de hoy ha sido generado para la Clínica del Movimiento de la Universidad Santiago de Cali. Hoy les atrae un tema muy interesante y quizás de mucho interés para algunos, y es que hoy hablaremos sobre las lesiones más frecuentes en la danza y cómo prevenirlas. Al igual que otras disciplinas deportivas, la danza también presenta un riesgo físico. Debe conocerse y evitarse para así poder alargar la carrera del bailarín. Sabemos que existe una cantidad de modalidades en la danza, como la danza clásica, el folclor, el contemporáneo, el flamenco, entre otros. Sin embargo, lo que tienen en común todas estas danzas es que presentan lesiones en miembros inferiores y en la columna lumbar. Generalmente estas lesiones suelen ser de carácter crónico, ya que se trata de lesiones provocadas por impactos repetitivos. Hoy vamos a hablar solo de tres lesiones más frecuentes en la danza. Los esguinces de tobillo, la tendinopatía del tendón de Aquiles y por último, la sealtalgia. Cuando hablamos de esguinces de tobillos, hablamos de una lesión directamente en los ligamentos que se da por un movimiento brusco y excesivo. En la danza clásica, el paso que genera este tipo de lesión es el releve. Para prevenir esta lesión, es necesario sensibilizar al bailarín en usar la alineación correcta de la técnica y realizar ejercicios que fortalezcan los músculos más afectados como peroneos, tibial anterior y posterior. El tendón de Aquiles es el más grueso y potente, por tanto absorbe nuestro peso corporal y nos permite al momento de marchar que nuestro tobillo se flexione. Para esto, se recomienda cuidar el reparto del peso en el pie y no dejar caer el arco del pie. La sealtalgia es la irritación del nervio ciático. En la danza clásica, debido a su mecanismo de lesión, se puede dividir en dos grupos. Sealtalgia por mala técnica, sealtalgia por sobrecarga. Para su prevención, se recomiendan realizar estiramientos globales por medio de la reeducación postural global. Y también se recomienda una buena sección de abdominales. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal.